Estamos en campaña 15 y tenemos unos productos increíbles a precios súper bajos y productos gratis, así que aprovechenlos. Por ejemplo, tenemos este nuevo set que viene el jabón, el gel para bañarse, la loción corporal que está a un precio increíble. Esta campaña está buenísima, las ofertas, las promociones, los productos gratis, así que eso lo van a encontrar eso y mucho más en el catálogo. También tenemos el programa de bienvenida en las cuatro primeras campañas para los socios nuevos, así que a digitalizar su código correspondiente. Para los socios que pasaron su pedido en la campaña 14, de sus 100 puntos a más, en esta campaña digitalicen el código para que les venga sus cuchillos. Para los socios que hicieron su 120 puntos, digitalizar el código que más les guste. Para los que estamos haciendo el negocio Oriflay, en esta campaña está la colección Travel, que está hermosa, así que a ganárnoslos todas. Esta es la colección, esta es por un invitado, es una carterita de hombro. Y también tenemos el neceser que sería por dos invitados, que los dos hagan sus 100 puntos. Y también el bolso de viaje, que es por tres invitados, que los tres hagan sus 100 puntos. Y la maleta, que es por cinco invitados y que los cinco hagan sus 100 puntos. Ganaste la colección Travel y además haces que tu equipo también se lo gane, tres de ellos se lo gane en la colección. Para ti te viene también el celular gratis. Oriflay nos está premiando con un viaje a Punta Cana, todo pagado. Dígame, ¿quién quiere ese viaje? ¿A quién le gustaría subirse al avión? Todo depende de cada uno de querer ganarse el viaje. Ahí está el premio, Oriflay nos los da. Todos podemos participar del viaje a Punta Cana, así que ¡Punta Cana! ¡Allí vamos!